Es que también siempre te vas a hacer falta de timo. No, no chas, no. Ok, pues seguimos aquí en tu programa Medicina Naturista al estilo doctor Antonio Chávez. Bueno, Susi, tenemos un mensaje de texto. Es Alma, Almita, ya la conocemos. Es una fans, una fans muy buena, muy excelente, que acude con nosotros allá al consultorio a comprar sus productos naturistas. Dice, mira, dice Almita que su trabajo es hacer el aseo de casas desde hace 20 años. Desde hace 20 años Almita se dedica a hacer el aseo de casas. Pobre Almita va a terminar con un reumatismo. Y fíjate que es cierto, señor Alma, no todas tienen esta condición, finalmente, que le pasó a esta mujer joven, 35 años. En verdad, me pareció, yo le platicábamos ayer, la primera vez la vio solo el doctor, ayer estuve yo. Pero me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿cuántas miles de personas? Y Almita me comenta que le duele mucho a las articulaciones. Sí, 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 pero no va a pasar de ahí, porque no tiene esa condición que tiene esta señora, que si ya se fue más grave, ¿no? Sí, porque hay pérdida de fuerza. Se le están secando las raíces nerviosas, las acciones, las conexiones de las raíces nerviosas. Y esto está ocasionando, pues, atropia muscular y todos los síntomas propios de cuando hay alteración de los nervios, ¿no? En ella es simplemente reumatismo, reumatismo que también puede degenerarse. Pero también se ha ido tanto trabajo en las casas. Oye, y para reumatismo no tenemos algo. Tenemos la cúrcuma. Recuerden que la cúrcuma es excelente para desinflamar y quitar el dolor. Dos tabletitas de cúrcuma, tres veces al día. Tenemos la ortiga. De hecho, mira, todas las señoras que se dediquen a hacer tortillas, que se dediquen a trabajar en casas, deberían de tomarse cúrcuma. Y la ortiga. Cúrcuma todos los días. La ortiga les ayuda también muchísimo a desinflamar. La señora que me vende tortillas tiene el mismo problema. Todas, 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 todas. Sí, que tienen ese problema de artritis, que ya no aguantaba incluso la espalda por cargar la canasta llena de tortillas. Mira, tenemos el exército de ortiga. El exército de ortiga que lo compren con nosotros. Se llama Urera. Úrtica dioica. Úrtica dioica. Así se le llama el nombre científico. Úrtica dioica. Ah, sí, que es específico para los problemas de artritis, de reumatismo. De reumatismo. Pero también lo tenemos en forma de tableta. A ver. A ver, las personas que nos llamen en este momento, les voy a regalar cinco frascos de... De tabletas. De ortiga. Pues para sus problemas de reumatismo. De dolores reumáticos. De dolores reumáticos. Llámenos en este momento o manden un mensaje de texto al 2225 47 2289. Oye, yo no me sé los teléfonos de acá de cabina. O bien al 226 71 88. Llámen. O al 379 98 19. A ver, 379 98 19. Teléfono de cabina. Aquí en Encuentro 920. ¿Verdad, Susi? Así es. Y les vamos a obsequiar las tabletas de ortiga. O bien el extracto. El extracto de ortiga. Para que empiecen a tomarlo. Para que les quite un poco el dolor. Y mucho más cuando hay humedad. O el clima ese tan cambiante. Que les ocasiona mucho dolor. Rigidez marginal. Rigidez por las tardes. Después de estar todo el día con el solecito. En las tardes. Cuando ya van a salir. Están calientitos dentro de la casa. Cuando ya se van. Pues trápense bien. Porque ahí es cuando empiezan los dolores de espalda. Claro. En la rodilla. Cuando son jovencitas. Pues no sienten nada. O sea, pueden salir y andan así como si nada. Pero con el paso de los años. Llegan a los 30. Y son muy jovencitas. Una mujer de los 30 es muy jovencita. Ustedes son muy joven. Pero sabes que desgraciadamente en nuestra provincia mexicana. Así es. Te casas. La verdad. Te casas y te embarcas. Te casas. Y te embarcas. Te casas con toda la familia. Con toda la familia. Y ayer que escuchaba yo decir. Hacer 30 kilos de tortilla. Para 8 y 7 años de una familia. Y dije. Dios mío. Pobre mujer. Toda la vida. Ahí. Criando y viendo a los suegros. Y ese es el caso. A los suegros. A los cuñados. De mucha familia. Sí. Aquí en Tlaxcala. En todo lo que es el centro de la república mexicana. Ok. Cada vez vas a estar haciendo tortillas. Si quieres come. Si no. No come. Oye. Como. Si se casas. Dicen casados. Casados de dos. No casate con toda la familia. Con el suero. Con la suera. Con los cuñados. Por mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Que eres majo. Ah bueno. Yo no como tortillas. No me gusta. Por nada del mundo. Yo la veo muy delgadita. Yo prefiero el pan integral. A ese por mi. Sangre real. A decir. Para hacer el pavo real. Oiga miren. Nos habló. Rocío Pérez Castillo. Dice que. Ella pone su casa. Pone su. Su. Su rancho. Allá en Balancán. Tabasco. En Balancán. Tabasco. Para que pongamos una clínica. Naturista. De mi. Gracias a mi comadre. ¿Ah sí? Sí. Va a ser mi comadre. Sí hombre. Que ella nos. Nos obsequia. Nos obsequia. Parte de sus. Tiene. Tiene varios ranchos. Allá en. ¿Cómo se llama? En Balancán. Tabasco. Para poner una clínica. Naturista. Con todo el gusto del mundo. Te lo. Te aceptamos esta petición. Rosy. Y si le. Nos puede. Le podemos regalar. El extracto de ortiga. Claro que sí. Te lo vamos a regalar. Pero conste. Ya Rocío. Nos ofreció regalarnos. Un. Un buen rancho. Allá en. En Balancán. Tabasco. Para poner una clínica. Naturista. Y créanme que. Si. Si lo hace. Lo vamos a poner. Y les vamos a dar gratis. Esa base. Para pura gente. Que no tenga dinero. Acá en. En Puebla. En el estado de Puebla. En el estado de Tlaxcala. Los servicios van a ser gratuitos. Vas a ver si. Así. Debo seguir hablando. Un poquito más. Sobre esos problemas. Mujeres. Cuídense. Problemas de reúma. Problemas de fibromialgia. También ocasionados. Dolores musculares. Por el exceso de trabajo. La gente que trabaja en casa. Que hace. En la consulta médica. Durante todos estos años. Y eso que. Muchísimas mujeres. Madres solteras. Señoras grandes. No les quiero hacer nada más. Quiero trabajar en casa. Hacer que hacer. Incluso nuestra amiga Rocío. Trabaja. Haciendo que hacer. Es muy pesado. Ellas hacen lo que nosotros no hacemos. Levantar un trapo. O sea. Ellas hacen todo eso. No espérate. Que me acaba de hablar en mitad. Y dice que. Que ella. O sea. Incluso mira. Fíjate. Cuando está durmiendo. O sea. Cuando está durmiendo. Dice que para voltearse. Le duele horrible. Que está tiesa. Dura. Fíjate que se compre. Que se compre con nosotros. En la crema de capsaicina. Que se dé un masaje en la noche. Ya después de que. Se haya a lo mejor estado en un baño. Todavía se veía a acostar. Que se abrigue bien. Que no duerma. Cuando duermen todos. No. Que se abrigue bien para dormir. Porque luego se destapan. Y ahí vienen los dolores musculares. Las contracciones de los músculos. Y. Bueno. Pues. Si quiere el extracto de urela. Pues que mucho gusto. Que vaya hoy en la tarde. Es que mucho gusto. O sea. Que ya le diste por su lado. Ya le diste por su lado. No. 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 Es que de veras. Entre. Ella. Ella y yo nada más. Somos los únicos. Me lo vamos. Oigan. Sí. Que compren nuestro extracto de urela. Solo por el día de hoy. Se la estamos regalando. Si no lo saben. Pues es que nos las quieren. Sí. Claro. Recuerda que le estamos dando el teléfono. El 3-799-98-19-22-25-47-22-289. Ah. Están acá. El 2-26. El doctor. El doctor. Mane un mensaje de texto. Y tenemos al 2-26-7188. Los problemas del chiste rumatoide. Cuando es degenerativo. No hay ni cómo ayudarlos. Cuando le está muy avanzado. Así que no se dejen. Cuando también hay artropatía crónica degenerativa de las rodillas. El desgaste. La articulación es como dice la gente. Que nada más pega hueso con hueso. Donde la única solución a veces es una cirugía. Quedas directa. A veces ya quedas. Ya queda directo. Piesa. Piesa. Pues hay que evitarlas. Tenemos para que te ayudes a regenerar el cartílago también. Consumes sulfato de contraintina glucosamina. Glucosamina. Nosotros tenemos las tabletas de artrol. Que también les pueden servir. Puedes tomarte 2 tabletas de artrol después. Ahora sí que después del desayuno con suficiente agua. También la glucosamina. Tómate la tabla. La tenemos nosotros todos. Marca doctor Antonio Chávez. Los mismos productos que tenemos aquí. Los tenemos allá en Atlixco de las Flores. Donde el doctor Ignacio Flores va. Junto con eso. Él acuérdense que es. No me acuerdo que dijo. Técnico en eso de. Órtesis. Prótesis. Prótesis. Y hacer todo ese tipo de plantillas. Que les va a ayudar muchísimo. Incluso yo les decía. Cuando hay problemas de la rodilla. Él puede ayudarles. Hacerles una especie como de férula. Para que les ayude a la rodilla. A darle fuerza. A darle fuerza. Porque en verdad. Qué mal se camina cuando tienen problemas en la rodilla. Y sobre todo. No está él. Que él es el que da las dietas. Y habla mucho sobre eso. Pero bajen de peso señoras. Señores. Bajen de peso. Es increíble. Los índices. Y lo he estado escuchando mucho en radio. Los índices que existen. Globesidad. Ya no es obesidad. Tanto en nuestros niños. Como en las personas mayores. Se dejan engordar. Mujeres. El hecho de que seamos pelimenopáusicas. Y estemos en los 40 y más. No es para que nos dejemos. Al contrario. Es para que intentemos. Bueno. Si tienen 40 y 20. Pues ya. Mejor que se diga. Pues sí. No estaría más. 40 y 20. No. 40 más 20. Por favor. El hecho de estar en la pelimenopáusicas. Ustedes saben que ya. Los estrógenos. Ya no nos están ayudando mucho. A captar esa grasa que necesitan. También. Entonces. Lo único que hacemos. Es acumular la grasa. ¿Y dónde la acumulamos? Pues está. Alrededor del abdomen. En las piernas. En las piernas. En las pompis. Las caderas. Entonces. Vamos a cuidarnos. Intentemos llevar una dieta. Nada más imagínate. Acumulan 20, 30 kilos en la cadera. En las pompas. En los muslos. Ahora. Pobres rodillas. ¿Cómo van a soportar tantísimo peso? Y eres una mujer pequeña. De unos 50 a unos 48 de esta altura. No. No. Olvídate. Pesando 70 o 80 kilos. No lo hagan. Por favor. Vamos a cuidarnos. Es la etapa donde debemos. Nosotros cuidarnos más. Intentar mantener un peso adecuado. Una buena alimentación. Consumo de agua. Consumo de alimentos. Que nos provean calcio. Para evitar la osteoporosis. Ándale. Que consuman mucho el yogur natural. Y todas las noches. Cuando tengan dolores. Dolores de rodillas. Que agarren cebolla morada asada. Y la calienten. La cortan en rodajas bien gruesas. La calientan en el comal. Y se la ponen ahí en las rodillas. Se envuelven. O se ponen. Se sujetan con una venda. Y se deja toda la noche. Toda la noche. Y que compren nuestra crema de capsaicina. O crema de chile. Marca Doctor Antonio Chávez. Se la frotan 3, 4, 5, 6, 7 veces al día. A la hora que les duela. Y rápidamente les quita el dolor. El costo de la crema sucio. El costo de la crema es solamente 100 pesos. Créanme que les va a hacer un gran beneficio. Tenemos muchos, muchos, muchos productos que nos pueden ayudar con este tipo de situaciones. Terapias. Terapias. Te podemos recomendar. Incluso cuando salen a consulta. Si sabemos. Si podemos. Te decimos que ejercicios puedes hacer. Para mejorar un poquito. Y que te sientas mucho mejor. Así que. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ahorita les doy la lista de las personas que tenemos. O las que ya saben que los han llamado. Hasta las 5 de la tarde. Los esperamos.